Cuatro años después de la muerte del Perete, se sientan en el banquillo de los acusados los acusados de matarlo durante un robo de droga en Yetxar, en Mula. La Guardia Civil los identificó gracias al seguimiento de otros vuelcos de droga y de una trama de coches robados en Alicante. Los acusados del fallido vuelco de droga que costó la vida a un vecino de Yetxar en 2019 confiesan su culpa ante un jurado popular, pero, Alejo, ¿se ha desvelado quién fue el autor del disparo que acabó con la vida del Perete? Pues la verdad es que ninguno ha podido explicar quién fue el que apretó el gatillo, quien le costó la vida con ese disparo a Pedro José Cerón, más conocido como el Perete, porque la Fiscalía no ha hecho esa pregunta, ha hecho otras, ya que la Fiscalía solicitaba para los cuatro procesados penas que sumaban por el asesinato, por la tentativa de robo y por tenencia ilícita de armas, penas de hasta 90 años en total. Sin embargo, las penas finalmente se habrían rebajado a un máximo en total de 36 años. Esto se debe a que los acusados han reconocido su participación en los hechos, así como también habrían aludido que sufrían drogadicción en el momento de ese fallido vuelco de droga, así como también habrían consignado parte del dinero como reparación del daño, apenas unas cantidades de unos 2.000 euros esta misma mañana. Es por ello que al final no se sabrá, pese a que la Benemérita pudo tener sospechas de alguno de los que eran parte de ese grupo, no se sabrá quién fue el que mató al Perete, pero sí los cómplices que han confesado y que por tanto tendrán penas de prisión, algunos de 11 años y medio y menos de un año, al que dio la información sobre dónde estaba la plantación. ¿Usted, el día 15, o en la madrugada del día 15, fue en compañía de los otros acusados hasta el domicilio de Pedro José en Yecha, donde en el domicilio al lado estaba la plantación de marihuana? Sí. ¿Ante la negativa de Pedro José de darles el dinero, uno de ustedes le disparó? Sí. ¿Usted, el día 14, es decir, el día antes del fallecimiento de Pedro José, ¿usted acompañó a dos de los acusados hasta Yecha y les indicó dónde estaba el domicilio con la plantación de marihuana y el domicilio al lado donde vivía Pedro José? Sí. Se trata de uno de los vuelcos de droga más violentos organizado por una banda criminal cuyos miembros tendrán que responder ante la ley, aunque solo uno de ellos apretó el gatillo. Tres son las claves para entender el caso y el proceso. Se trata del más grave y trágico suceso de vuelcos de droga en la región. El auge de las plantaciones de cannabis y los robos entre bandas haciendo uso de armas tuvo, en este caso, un punto de inflexión debido a la preparación de sus componentes y por las consecuencias trágicas de la muerte. El PERET entró en el radar del grupo debido, como declaró un testigo en 2019, a que no era la primera vez que plantaba marihuana. Tiene sobre un mes y medio o más o menos que en otras casas ha tenido plantaciones que también sabe que se está haciendo una casa de campo en Albudeite, pero aún está en obras, que hace tres meses vendió una plantación y le dieron 17.500 euros y que por esta iba a sacar 12 kilos y le darían 30.000 euros. En segundo lugar, la implicación de los procesados en otro grupo dedicado al robo de vehículos. Denota que tenían una duración en el tiempo como banda criminal y que el PERET fue una más de sus víctimas que se resistió y que falleció, como su propia madre relataba días después. Pues si es que mi hijo estaba acostado, sintió ruido y a ver la luz, pues a que se venía un pacado con la escopeta y eso, la pistola, como se llama a mí, y fue cuando le pegaron el tiro que estaba en el portal mi hijo. En el portal, tapado ya, cuando llegué yo me llamó los rosas, ya estaban las dos ambulancias allí, pero no pudieron hacer nada. En tercer lugar, el arma. Fue hallada más de un año después debido a la confesión de uno de los implicados. La hallaron en un solar de Beniajan, pero con ella viene el problema. ¿Quién apretó el gatillo? Un extremo nunca del todo aclarado, por más que la responsabilidad como cooperadores necesarios del crimen alcance al resto de procesados.